En la Colonia Jardines de la Paz, en Guadalajara, se abrió un tremendo socavón de aproximadamente más de dos metros de ancho y casi dos metros de profundidad. Vecinos de la Colonia Jardines de la Paz, en Guadalajara, se comunicaron hasta nuestra redacción para denunciar un socavón ubicado en los cruces de las calles Bernal Díaz del Castillo y Fray Nicolás Ornelas, el cual tiene aproximadamente dos metros de profundidad y más de dos metros de diámetro. Refieren que a pesar de que el personal de Ciapa ha trabajado en el lugar tapando otros hoyos similares en la zona, este lo han dejado así por más de dos semanas y varios vehículos ya han caído y sido dañados, por lo que optaron por poner un bote de basura volteado con una caja de leche con tapa roja para con eso evitar que algún otro vehículo caiga y dañe sus neumáticos. Piden apoyo a las autoridades para ser atendidos sobre esta situación, ya que una posible lluvia en el lugar en esta temporada podría hacer que este se hiciese más grande. Hablamos con vecinos de la zona y esto nos mencionaron. Mi nombre es Martín, tenemos un problema aquí de un socavón que se hizo, un agujero ahí en la esquina, ya se ha reportado pero no han venido a repararlo. Esperamos que lo vengan a reparar porque ya han caído varios carros ahí. ¿Ya con cuánto tiene? Como 15 días más o menos tiene el agujero ese. Tememos que haya un accidente porque cruza la gente ahí, los camiones y se puede hacer más grande el agujero. Esperamos que nos vengan a solucionar ese problema. Reportando desde las calles de la ciudad, Mario Baca.